Hola, queridos navegantes de la red de redes, ¿cómo va la marea? Espero que todos se encuentren muy bien. Con el presente podcast será a continuación al audiolibro titulado Las leyes de la suerte, libro que fue escrito por Roger de la Forest. Esta es la serie número 6. Los huéspedes de la suerte. Sí existen seres dotados del mal de ojo. Existen, en cambio, otros que tienen el buen ojo, llevan suerte a su alrededor, a todas partes. Hacen que sean exitosas todas las empresas a las que están asociados. Son verdaderamente los homólogos inversos de los portadores de mala suerte. Es decir, que a menudo su suerte no tiene efecto sobre ellos mismos y no solamente sobre los otros, sobre aquellos que saben aprovecharla. Tienen un delicioso postre del que no pueden comer más que las migas mientras los otros se regalan con él. Estas mascotas por lo general se encuentran entre las mujeres. No hay una palabra para ellas en francés, pero en árabe se la denomina Mabruka. M-A-B-R-O-U-K-A. Mabruka. Son muy buscadas por los hombres de negocios y los industriales supersticiosos que saben utilizarlas para sus difíciles negociaciones. Es por ello que se encuentra a veces en los restaurantes de moda, en la mesa de los hombres serios y condecorados, encantadoras muñecas que se aburren a morir escuchando a los convidados, discutir mercados, cifras de producción, contratos de asociación, porcentajes, aumentos de capital, etc. No brillan ni por su espíritu ni por su competencia. Comen y se callan. Son objetos, pero objetos que traen suerte. Cuando las negociaciones entre hombres toman un giro peligroso, su propietario pone discretamente la mano sobre su brazo o su muslo. No se trata de un gesto de ternura o de solicitud. Es solamente un modo de conjurar a la suerte, de aferrarse en forma directa a una corriente de suerte. Estas huéspedes de la suerte cobran por su modo papel. Viven y vienen del ejercicio de esta profesión sin plantearse problemas. Se las telefonea como Call Girls para invitarlas a almorzar y encuentran un sobre bajo su servilleta. Son discretas, sonrientes casi siempre, pero no obligatoriamente lindas. Tampoco tiene necesidad de defender su virtud, que nunca es atacada. Es un oficio honesto y reposado. Por lo que yo sé, hay por lo menos unas 15 en París que ejercen esta profesión. Su dirección está celosamente guardada por aquellos que usan sus servicios. Como las potrancas de pura sangre, su forma cambia según los días y las estaciones. Tampoco su cotización es fija. Lo divertido es cuando ellas entran en competencia directa unas contra otras. Si dos negociantes llevan cada uno su mabruca al almuerzo, donde debe arreglarse un asunto importante. Entonces, sí que se trata verdaderamente de un deporte. Salvo un accidente en el recorrido, es la mejor, la que en esos momentos es la más cargada de suerte. La que hará ganar los colores de su propietario. Algunos hombres tienen la suerte, hay que decirlo, de haberse casado con una de esas mujeres objeto de irradiaciones benéficas. Muchos éxitos sorprendentes no tienen otra explicación. Nombres, nombres, dirán mis lectores. ¿Para qué? Basta con mirar alrededor de uno mismo. Los ejemplos saltan a la vista. En los medios mundanos, políticos o de negocios, se sabe de algunas mabruca, que libres a causa de su viudez o divorcio, han asegurado el éxito de varios maridos sucesivos. Se ha visto hasta disputados o coroneles notorios homosexuales convertirse, si se puede decirse, espectacularmente para casarse con una viuda, que les aportó como dote la suerte. Todos, todos lograron llegar a ser ministros y generales. Reliquias y fetichismo La suerte es contagiosa, es un hecho. Queda saber cómo se pesca esta deliciosa enfermedad. Y bien, como siempre se trata de una enfermedad epidémica. El medio más seguro es el contacto directo. Si usted conoce a una mujer atacada de suerte, trate de hacerle el amor con ella. Si es imposible, rócese con ella. Respire su aire. Aproxímesele lo más posible. También puede usted practicar el fetichismo, un objeto que haya estado en contacto íntimo con una persona dotada de suerte. Ya se trate de un hombre o de una mujer. Puede ser un eficaz talismán. Apoderece de este objeto por medio de la astucia o del robo y trate de recibir el contagio. Un recorte de una uña o un mechón de pelo serán evidentemente más contagiosos que un pañuelo, un slip o una pantufla. Pero a veces es necesario saber conformarse con poco, pudiendo ese poco ser suficiente si usted se encuentra en un buen estado de receptividad. Las fans que destrozan los vestidos de su ídolo, las católicas codiciosas de reliquias, los enamorados que alimentan su obsesión con el inconsistente alimento de un recuerdo, hacen inconscientemente una tentativa análoga. De Julio César a Kennedy Todos los grandes hombres son supersticiosos. La escena donde ellos desempeñan su papel es tan elevada que las grandes corrientes que arrastran los destinos humanos soplan allí con más violencia que a nivel de la platea donde están sentados los espectadores. Se sienten más vulnerables todavía que el común de los mortales ante las interferencias de la suerte. ¿Saben qué importante es amansar esta fuerza irracional que puede arruinar o favorecer todas sus empresas? Estos domadores circunspectos, aun cuando parezcan actuar por impulso o por inspiración, por razonamiento o por experiencia, no arriesgan nunca la menor decisión sin haberse tomado el recaudo de conciliarse con los dioses sin rostro. Todos se muestran particularmente desconfiados hacia el mal de ojo. Cuando sobreviene su caída, cuando la suerte cambia para ellos, siempre después que por negligencia, por bravata o por fatalismo, han despreciado las precauciones supersticiosas. Ya se trate de Julio César, de Enrique IV, de Napoleón, de Mussolini, de Hitler o de Kennedy. No ha habido nunca excepción a esa regla. Fulminado por el mal de ojo En la vida corriente se constata igualmente que la mayor parte de los grandes financistas, jefes de industria, magnates de la empresa, políticos, actores célebres, todos los que conocen en un terreno cualquiera un éxito excepcional, son supersticiosos. Muchos se defienden de esto, lo niegan con fuerza. No importa. Secretamente aplican todas las reglas no escritas de la protección supersticiosa. Lo he verificado bastante a menudo. Como anécdota, tomemos un ejemplo encubierto. Conocí a un gran editor y dueño de un diario que alardeaba de ser un espíritu fuerte, pero que por nada del mundo se hubiese atrevido a cambiar de lugar un mueble en el modesto despacho donde había comenzado su fortuna. Si hubiera modificado este decorado que se había vuelto, sin embargo indigno de su nuevo estatus, hubiera temido hacer huir la suerte, cuyo rayo lo había tocado por primera vez en ese lugar. Recuerdo unas palabras pronunciadas por él que me parecieron reveladoras de su mentalidad como de mal conocido por muchos hombres del mismo rango social y de la misma fortuna. Un día que estaba ante mí encolarizado por no sé qué información religiosa aparecida en su diario, se lamentó. Son habladurías. No estoy de acuerdo con eso. Yo que ni siquiera soy católico. Se detuvo de pronto, como si hubiera dicho, una enormidad y se corrigió con viveza. Bueno, quise decir yo que no creo en Dios. Para un supersticioso no hay peligro en negar la existencia de Dios, pero abandonar el amparo de una religión, abandonar la ciudadela tan defendida, renunciar por una atrayente apostasía, el maravilloso arsenal de protección que ofrece el catolicismo contra las fuerzas desconocidas, es una imprudencia imperdonable. Un hombre que en su nacimiento tuvo la suerte de recibir por el bautismo esta arma absoluta que es la señal de la cruz que puede temer, es la superstición esencial de la que ningún cristiano, aunque se haya convertido en un agnóstico o en un ateo militante, se desembarazará jamás. Sin embargo, el hombre de quien les hablo tan respetuoso de las leyes de la suerte cometió un día la imprudencia, en un momento de cólera, de transgredirlas. Despidió a uno de sus más cercanos colaboradores que estaba relacionado a su suerte por lazos indefinidos, pero poderosos. Cuarenta y ocho horas más tarde, murió súbitamente de una trombosis. El mal de ojo lo había fulminado. Capítulo séptimo El poder del verbo La palabra nos intima a transformarnos más de lo que nos incita a comprender Cita de Paul Valery Este hombre está loco Sobre el césped de Longchamp Camina grandes pasos en medio de la multitud mientras canta en altavoz los números de los caballos que ha jugado en la tercera carrera Nueve Tres Once A su paso, la gente se aparta Sonríe Es un maniático Dice alguien Dice alguien Cree que a fuerza de llamar sus números los va a hacer ganar Durante toda la carrera entona la misma letanía Nueve Tres Once Nueve Tres Once Yo Lo observo Tiene la mirada vacía Perdida en vaguedades No le interesan ni los caballos Ni las casacas de los yoguis Está ahogado en su encantamiento Cuando el pelotón pasa Como una tromba El poste de llegada Yo mismo estoy ganado Por la obsesión De tal manera Que espero el momento de ver Cómo suben los tres números Invocados en el tablero Pero ponen El seis El cuatro Y el dieciocho El loco No tiene aspecto De decepción Levanta los hombros Y rompe los boletos Me sonríe Va Dice Es culpa mía Hoy hice varias notas falsas Cuando usted canta bien Sus números ganan Por supuesto Es matemático En una nota justa El hombre está más seguro Que sobre un navío De guerra Esta cita de Girodós Aunque hecha en tono irónico Despierta la simpatía del loco Me toma ahora por Un interlocutor válido Veo que esas cosas Le interesan Me dice Si usted quiere Puedo explicarle Mi método Me arrastra Dejamos la pista De carreras Volvemos a pie A París Atravesando El Bois de Bologna Se siente confiado Habla Lo que me cuenta Es absurdo Y apasionante Me llamo Jean Perrot Me dice Y soy profesor De Solfeo Por lo menos Es la profesión Que confieso Pero No tengo alumnos No son los honorarios De estos Los que me permiten Vivir Sino mis ganancias En el París Motuel Este hombre Extravagante Está vestido Con una elegancia Descuidada Pero distinguida Pantalón de franela Gris Saco de Yercer Inglés Corbata De club Sombrero De terciopelo Liviano Muy estropeado De ojos azules Con cabellos Muy blancos Y finos La piel Rosada Es un Sexagenario Alerta ¿Está realmente Loco? Sí Continúa He descubierto Una manera Infalible De ganar En las carreras No solamente En las carreras Sino en cualquier Juego que tenga Que ver Con los números Primero Traté De experimentar Mi procedimiento En los casinos A la bola Y a la ruleta Pero me expulsaron De todas las salas De juego Porque estaba Prohibido cantar Esta es la razón Por la que me he dedicado A los hipódromos Suburbanos Los turistas Me miran De costado A veces Hasta que se burlan Abiertamente De mí Me llaman El loco Tranquilo Pero nadie En el césped O durante la pesada O durante la pesada Nadie Me ha impedido Cantar Mis números En voz alta No pido más Ya que mi truco Consiste en cantar Afinado Y fuerte Lo llamo Truco Hablando Familiarmente Pero en realidad Se trata De un método Científico Infalible Con la condición De ser Empleado Por un músico Bastante Instruido Gracias a Dios Me he recibido En el Conservatorio De París Hace 45 años Con un primer premio De solfeo Y conozco Todos los misterios Del contrapunto La música Ha endulzado Mis costumbres Y hoy Llena mi monedero Me ha compensado De todas mis penas Soy feliz No pago impuestos Y paso las tardes Al aire libre Mirando correr Nobles animales Sobre el césped Ay Suspiré No soy músico No podría servirme De su método Qué lástima Por usted Señor Verdaderamente Una lástima Pero mejor Para mí Pues si otro músico Me hiciera la competencia Y cantáramos Diferentes números En la misma carrera Qué desorden A la llegada Ganaría El mejor músico No Hay mejor músicos Que yo Pero pueden existir Otros tan buenos En ese caso Sería el acento Lo que decidiría El acento El acento El acento Escuche Querido señor Me doy cuenta De que todo esto Le parece a usted Absurdo Después de todo Es un tema de conversación Como cualquier otro ¿Me crees o no me crees? Canta Becote Le digo A usted lo mismo Lo único que pido Es creerle Mi método Está fundado En la correspondencia Entre los números Y las notas musicales Invoca los números Como los pájaros Solfeando Cuando el asunto Se complica Tengo que usar Todo el arsenal Del solfeo Sostenido Bemol Silencios Corcheas Escala cromática O diatónica Mayor o menor En función del estado Del terreno De la forma Del yoke Y del peso Soportado Por el caballo Además elijo La clave de sol De fa O de la segunda Distancia De la carrera Finalmente Cuando los participantes Son numerosos Tengo que extender Mi registro Sobre varias Octavas Bueno Tengo que escribir Una partícula Muy sabia Para cada carrera En la que pretendo Decidir El orden De llegada De los caballos El último toque De definición Lo doy Mediante El acento Cuando todo Es perfecto Es seguro Que gano ¿Usted me sigue? Con dificultad Pero lo creo El señor Perrot Suspira De alegría Es la primera vez Que encuentro Alguien Que toma Mi método En serio La voz De Orfeo Con su rara Obsesión Este loco Rosaba Uno de los secretos Esenciales Desprendía Los escombros Acumulados Durante siglos De racionalismo Una de las leyes De la suerte Que debemos conocer Si queremos Corregir la fatalidad La voz También puede manejar La suerte Y La mala suerte Siempre Que se las pronuncie Con el acento Conveniente Hay palabras A las que obedecen Las fuerzas Desconocidas Esas palabras A veces Expresan Claramente Una orden O una plegaria Otras No son más Que onomatopeyas O conjuntos O conjuntos de sílabas Sin otro sentido Que el musical Falta decir Pero todo Tal vez Vaya mejor Diciéndolo Que mi propósito No es en absoluto Tratar de hacer creer Que hay palabras Mágicas Eficaces Solamente Por su sonoridad No es gritando Abra cadabra Que podríamos cambiar Un conejo En paloma A menos que tengamos La destreza De un Predigitador No es repitiendo Sésamo Que la puerta Se abrirá Ante nosotros A menos que Un mecanismo Dirigido Electrónicamente Empuje Las puertas Los perros Mecánicos Que caminan De acuerdo Con un silbato O con la voz No son más Que juguetes Sabios Que como Los falsos Milagros De los Ilusionistas Satisfacen El gusto Por lo maravilloso Propio Del niño Ay Al envejecer El niño Comprende Que ha sido Engañado Y conserva Siempre Un incurable Escepticismo En el temor De ser engañado Rehusará Admitir Las realidades Inexplicables Y se privará También voluntariamente Los recursos Con los que Podría Traer Las fuerzas Desconocidas Para mejorar Su pobre vida La palabra Es justamente Uno de esos Los recursos La voz Humana Todo el mundo Puede Verificarlo Posee Una eficacia Extraordinaria Los animales Son sensibles A ella No hablo Del resultado De las Domesticaciones Que crean Los reflejos Condicionados El animal El animal Que obedece A palabras Que no Tienen Sentido Para él Pero que Evocan Por asociación De imágenes O de sensaciones O de sensaciones La actitud O la actividad Que debe emprender No se trata Aquí más Que de un Mecanismo Psicológico Rudimentario Sin interés Hablo De algo Mucho Más interesante De las Supervivencias Y de las Extensiones Del mito De Orfeo Conozco Varios Ejemplos De esto La voz De Orfeo Encantaba A los Animales Feroces Jean Cocteau Que tomaba De buen Grado A este Argonauta Como Parangón Se creía Cazador De pájaros Es cierto Que era Lo contrario De un Espantapájaros Sus gestos De Ariel El movimiento Incesante De sus manos Amansaba Los pájaros Pero El número De magia Que ejecutaba Para los Visitantes En su Pajarera De Santo Sospir En San Jean Cate Ferrat No me Asombraba Pues había Asistido Unos Treinta Años Antes A una Demostración Mucho Más Espectacular Y más Peligrosa Que sus Dotes De Domador El perro Del apocalipsis Era la época En que Jack Maritain Un filósofo Que tenía Tanto corazón Como genio Apostaba A la reconciliación Del arte moderno Y la Escolástica Había logrado Tal vez Por la Mediación Un poco Sospechosa Del ángel Eurtebis Conducir Al poeta De Plen Shant A la fe De su Primera Comunión Era Conmovedor Y un poco Extravagante Cocteau Comparaba La hostia A un Comprimido De aspirina Y se Divertía En toda Su inocencia Recuperada En hacer Místicos Calamburs Sobre El pan Asimo Asimo Bon Bon Un día Que lo Acompañaba A Mejón Donde iba A recibir De Maritain Su lección De tomismo El espíritu De la infancia Que lo poseía Lo empujó A hacerse La Rabona En lugar De ir a la Casa del Filósofo Decidió Que debíamos Visitar A un Antiguo Misionero Que vivía En esos Lugares Este Aventurero De la Propagación De la Fe Nos mostraría Fotos De centauros De verdaderos Centauros De torso De hombre Y cuerpo De caballo Que había Encontrado En lo Más Profundo Del Cáucaso En sus Giras Evangélicas Nos mostraría También Una sirena Pescada Poco Antes En el Mar Negro Sobre Las Costas Turcas Y que Conservaba Viva En un Gran Acuario Fuimos Entonces En busca De la Casa del Misionero En aquel Tiempo Cazaba Lo Maravilloso Como A las Mariposas En toda Su Simplicidad Yo Yo no Dudaba Un Instante De la Existencia De esas Bestias Fabulosas Y no Quería Perder La Oportunidad De ver Una De Ellas En Carne Y Hueso La Tentación Mitológica Era Más Fuerte Que El Aprendizaje Del Catecismo La Colina De Belvio Tenía Entonces Un Encanto Rural Que Hoy Ha Perdido No Había Más Que Alamedas Y Callecitas Cubiertas De Arenisca Y Arboladas Bordeadas De Grandes Parques Y De Paredes Cubiertas De Hiedra Es Aquí Me Dijo De Pronto Cocto Entremos Sin Cuidarnos De La Inscripción Cuidado Con El Perro Empujamos La Puerta De Hierro Que Tenía En Lo Alto Una Cruz Habíamos Caminado Diez Pasos En La Alameda Que Llevaba La Casa Cuando Un Enorme Perro Negro La Piel Erizada El Hocico Retraído Avanzó Hacia Nosotros Gruñendo Era un Perro De Casa Uno De Esos Temibles Animales Destinados Al Ataque Que No Ladran Pero Que Saltan A La Garganta Del Intruso Se Acercaba Lentamente Con Andar De Lobo El Tren Trasero Más Bajo Que El Delantero El Cuello Estirado Las Corvas Tensas Su Única Vacilación Era Sobre Cual De Los Dos Hombres Saltaría Primero Si Presas De Pánico Hubiéramos Tratado De Huir Nos Hubiera Devorado Antes De Alcanzar La Verja Por Lo Demás El Miedo Nos Paralizaba El Monstruo Rizado De Ojos Amarillos Con La Dentadura Afilada Se Acercaba Hasta Un Salto De Nosotros Fue Entonces Que Cocteau Se Puso A Lanzar Sus Encantamientos Con Aquella Voz Profunda Extraordinaria Que Solía Poner Para Declamar Las Tiradas Del Teatro Todavía Tengo En Los Oídos El Grito Que Parecía Salir Del Fondo Y No De La Garganta Cuando Me Leía Su Teatro La Divina Cabeza De Yocasta Está Muerta Se Puso A Aullar Perro Negro Perro Del Apocalipsis Atrás Cierra Los Ojos Esconde Los Dientes Tu Odio Es Inútil No Vas A Morder A Tu Hermano El Perro Se Detuvo Sobrecogido Por Aquella Voz Machillona Que Melodiosa Con Las Orejas Erguidas Escuchaba Atentamente El Poema Informe Que Cocteau Improvisaba Y Declamaba Su Actitud Ya No Tenía Nada De Amenazadora Parecía Prodigiosamente Interesado Estaba Sentado Sobre Las Patas Traseras Y Nos Miraba Amigablemente Con Sus Ojos Dorados De La Boca Salía Una Punta De Lengua Roja Como Una Sonrisa Cocteau Cayó El Poema Había Terminado Renunciando A ver Ese día Los Centauros Y La Sirena Nos Batimos En Retirada Discretamente El Perro Nos Siguió Hasta La Verja Agitando La Cola Felizmente Todos Los Perros No Son Surrealistas Dijo Cocteau Estallando De Risa La Mano Que Le Tapaba La Boca Como Un Chico Travieso Aquí Tenemos Uno Que Ha Des Obedecido A André Britton Era La Época En Que Los Surrealistas Habían Acusado A Cocteau Y Lo Han Condenado Al Silencio Cuando Aragón Sé En Dominga Gusta A Los Animales Es decir A Los Idiotas Pero Orfeo Encanta A Los Verdaderos Animales Con Un Poema De Todos Los Días A La Orden Dominar A Los Animales Por Medio De La Voz No Es Un Privilegio De Poeta Conocí A Un Joven Carnicero Que Insultándolos Avergonzaba A los Perros Más Feroces Cuando Cuando Animal Enfurecido Se Abalanzaba Hacia Él Se Ponía En Cuatro Patas Delante Y Le Escupía En La Boca Un Rosario De Injurias En Algunos Segundos Por El Poder De La Palabra Obligaba Al Perro Arrastrarse A sus Pies Y Lamerle La Mano Yo Mismo Lo He Visto También He Visto Una Vez A Una Joven Mujer Tímida Como Un Sauce Hechizar A Una Fiera Con La Sola Autoridad De Su Voz He Conocido Un Palafrenero Que Volvía Dócil A Cualquier Caballo Reacio Murmurándole Al Oído Un Secreto Que Nunca Quiso Revelarme He Conocido A Un Seminarista Que Volvía Locos A Los Felinos Gatos De Hogar O Tigres Del Zoológico Simplemente Cantando La Nota Mi Pero Se Necesitan Tantas Pruebas Todo El Mundo Sabe Que La Voz Humana Puede Hechizar A Los Animales También Puede Hechizar A Los Hombres El Orador El Tribuno Convence Y Dirige A Las Multitudes Con Una Fuerza Que Nunca Tendrá La Escritura El Seductor Triunfa Pronunciando Palabras Que Escritas Y Leídas En Silencio Serían Impotentes Para Conmover A Su Presa Las Ordenes Militares Cuando Son Proferidas Correctamente Fuerzan Fuerzan La Obediencia En Resumen Puede Decirse Que Todas Las Relaciones Establecidas Entre Los Hombres Ya Sean De Conveniencia De Fuerza Negocios O Afectos Están Siempre Condicionadas A Los Efectos De La Voz Ya Sea En Un Salón En Un Meeting En Un Tocador En Un Consejo De Administración En Un Juego O En Un En 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 Entro De Placer No Hay Nada De Asombroso Entonces En El Hecho De Que La Palabra Puede Hacer También Un Vehículo De Suerte O Mala Suerte En El Hecho De Que Se Haga Obedecer Cuando Ordena A La Dicha O A La Desdicha Cuando Ella Nos Intima A Transformarnos Como Dice Valery No Hay Engaño La Palabra Escrita No Tiene El Mismo Poder A Veces Ni Si Quiera El Mismo Significado Que La Palabra Dicha Lo Verificamos Cada Día Al Escuchar La Radio La Misma Información El Anuncio Publicitario Según Sean Dichos Ante El Micrófono O Impresos En Un Diario No Tienen La Misma Resonancia En El Público A Veces Hasta Son Comprendidas De Una Manera Muy Diferente Se Puede Enloquecer A Toda Una Población Anunciando Por Radio Que Los Marcianos Han Desembarcado La Misma Noticia Publicada En La Prensa Sería Recibida Con Escepticismo Y Provocaría Cuando Mucho Pequeños Tumultos Alrededor De Los Kioscos De Diarios La Escritura Es Un Vehículo De Cultura Una Pequeña Comodidad Inventada Por Las Memorias Perezosas Y Por Los Maniáticos De La Precisión Facilita Las Relaciones Sociales Y Comerciales Pero No Es Indispensable Al Hombre Como Lo Es La Palabra Cierto En Nuestras Civilizaciones Envejecidas La Escritura Ha Adquirido Una Real Fuerza De Convicción Pero Esto Ocurre En Segundo Grado Es Necesario Que En El Lector Vuelva A Ser Palabra Para Despertar Un Eco En El Corazón Se Trata De Una Brocelandia Silenciosa De Signos Y Símbolos En La Que Vagamos Sordomudos Solo La Voz Puede Ubicarnos En El Camino De Las Realidades Solo La Voz Dirige Y Crea Lo Que Es Esencial Es La Palabra El Ruido Hecho Con Una Garganta Y Una Lengua Para Nombrar Una Realidad En El Comienzo Era 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 Verbo Y El Verbo Era Dios ¿Por Qué? Porque Es El Verbo Quien Crea Una Cosa No Existe Sino Cuando Ha Sido Nombrada Lo Que Es Inominado No Existe Todavía Antes Del Verbo No Hay Nada La Creación Del Mundo Es Un Vocabulario Luego A medida Que El Mundo Se Ordena Y Se Jerarquiza Se Vuelve Complejo Es Una Gramática Y Una Sintaxis Esta Creación Se Logra Con La Voz La Palabra Es Su Instrumento Las Palabras Deben Ser Dichas Para Hacer Vivir La Cosa Que Nombran Cuando Se Fijan Por Medio De La Escritura Mueren No Son Más Que Signos En Lugar De Ser Motores El Corolario De Esta Verdad Lo Que No Ha Sido Nombrado No Existe Es Que Todo Lo Que Es Nombrado Empieza A Existir Entonces Para Hablar Con Propiedad No Hay Engaño Todo Lo Que Se Dice Cierto Como Lo Afirmaba Cocto Los Mitómanos Los Poetas Los Novelistas Lo Saben Bien También Los Calumniadores Y Los Fundadores De Religiones Dios No Tiene Nombre Es Innombrable Porque Es Sin Creado Se Lo Invoca Y Se Lo Evoca Por Perifrasis O Por Alguno De Sus Atributos El Verbo Es El Más Seguro El Más Poderoso Vehículo De La Voluntad Sin Duda Porque Provoca Vibraciones Ondas De Choque Que Que Expanden En Círculo Alrededor De Los Límites Del Universo De Donde Son Refractadas Hacia El Centro De Este Teatro Redondo Donde Se Agita El Hombre Es El Por Que De Que Nada De Lo Que Ha Sido Creado Nada De Lo Que Existe Pueda Escapar A La Acción Del Verbo Aún En La Vida Corriente Hay Que Emplear Con Prudencia Esas Maldiciones Tan Usadas A Fuerza De Servir Que Parecen No Tener Sentido Las Fórmulas Como Me Las Pagarás Dios Va A Castigarte O Si Lo Haces Te Maldigo Por Cierto No Aseguro Que La Mala Suerte Inexplicable Que Sufren Algunas Personas Haya Podido Ser Provocada Por Tan Anodinos Excesos De Lenguaje Pues Solo La Intención De Perjudicar Da Su Efectividad A La Fórmula Sin Sin la Voluntad De Hacer Mal Las Peores Maldiciones Pierden Su Valor La Letra Sin Espíritu El Verbo Sin El Soplo No Tienen Eficacia Si Una Madre Dice A Su Hijo Vete Al Diablo No Por ello Lo Manda Al Infierno La Esposa Enojada Que Se Queja De La Habilidad De Su Marido Esto No Te Traerá Suerte No Será Responsable De Que Pierda Su Dinero En Las Carreras Sin Embargo Queda Siempre En El Fondo De Las Palabras Pronunciadas Una Huella Ínfima Una Pizca De Su Sentido Original Y Ese Veneno Aventado Es Todavía Capaz De Matar Si Se Lo Reactiva Con El Menor Temblor De Maledicencia Real Escondida En El Corazón Del Que Lanza Su Maldición Es Por Lo Cual Que Creo Que Es Bueno Saber En Todas Las Circunstancias Dominar El Lenguaje Que Las Palabras No Sobrepasen Nunca El Pensamiento Esta Recomendación Se Extiende Al Vocabulario De La Vida Corriente La Grocería Aún La Más Inocente No Favorece Ni La Suerte Ni La Salud Pero Hay Palabras Más O Menos Poderosas Y Una Manera De Pronunciarlas Que Las Vuelve Más O Menos Eficaces Nos Acercamos Al Secreto Esencial El De La Iniciación Del Más Grocero Al Más Sutil En Cada Grado De La Iniciación Encontramos El Mismo Misterio En Guardia Agulla El Ayudante Y Los Reclutas Se Inmovilizan Con Los Músculos Tensos En La Posición Adecuada Los Cuerpos Obedecen Sin Reticencias A Esta Voz Pero Si Se Trata De Un Alumno Cabo Que Imparte La Misma Orden Su Grito Aunque Es Comprendido No Provoca En Los Soldados La Misma Sumisión Instantánea E Irrazonada El Ayudante Es Un Iniciado Duerma Ordena El Hipnotizador El Paciente Se Duerme Docialmente Pero Si Recibiera La Misma Orden De Un No Iniciado No Obedecería Toma Tu Lecho Y Camina Dice Cristo Al Paralítico Y El Milagro Se Cumple Nada Es Imposible Para El Verbo Por Delegación Del Poder Si Es Que Puede Decirse Algunos Santos Alcanzaron Prodigios Semejantes Porque Habían Sido Iniciados Los Médicos No Están Iniciados Y Su Pobre Palabra Es Inoperante El Sacerdote Debe Pronunciar Y No Solamente Leer Las Plegarias De Su Breviario Para Que La Transubstanciación Se Opere Debe Pronunciar En Voz Alta Las Palabras De La Consagración Destacando Netamente Cada Palabra Ot Ex En Corpus Meum Ocurre Lo Mismo Con La Fórmula Que Borra Los Pecados No Hay Absolución Muda La Plegaria Obtiene Igualmente Una Eficacia Más Grande Cuando Está Hecha En Voz Alta Mejor Todavía Si es Colectiva Cantada Ruidosa Parecería Que Dios Es duro De oído Hay que hacer Mucho ruido Para ser Acogido Favorablemente Abandonemos El dominio Sagrado Y regresemos A lo profano Y lo Cotidiano Por todas Partes Encontramos Igualmente Pruebas De la Virtud Soberana Del Verbo No Contaré Más Que Una Anécdota Para que Sirva De Ilustración A mi Propósito Parecerá Tal vez Increíble Pero Garantizo Su Autenticidad Para Abrir Las Cerraduras Uno De mis Jóvenes Amigos Universitarios Muy Brillante Doctor En Derecho Y Licenciado En Letras Posee El Don Bastante Singular De Poder Abrir Con Una Diabólica Facilidad Las Puertas Los Cajones Y Los Cofres Mejor Cerrados Ninguna Cerradura Se Le Resiste Sin Ganzúa Sin Palanca Simplemente Con Sus Dedos Y Una Horquilla Da Con Los Mecanismos Más Complicados Podría Hacer Una Admirable Carrera De Ladrón Lo Que Se Añade A La Singularidad De Su Caso Es Que No Puede Trabajar Las Cerraduras Realizar Sus Pases De Manos Si No Se Ayuda Con La Voz Entona Una Especie De Canción De Suerte De La Que Recuerdo Solamente Los Dos Primeros Versos Basta De Trampas Para El Ratón Si Yo Me Abro Tú Te Abrirás Este Es Su Sésamo Ante La Primera Rima La Cerradura Cede Y El Cofre Se Abre Este Poco Común Talento De Sociedad Fue La Causa De Su Fracaso En Las Elecciones Legislativas En El Curso De Su Campaña Cada Vez Que Visitaba A Un Notario Se Divertía Proponiéndole Abrir Su Caja Fuerte Y El Cajón De Su Escritorio La Demostración Dejaba Al Elector Espantado Y Vagamente Inquieto Un Candidato Con Tal Habilidad Para Forzar Las Cerraduras No Podía Ser Un Buen Diputado Su Adversario Hizo Correr El Rumor De Que Era Arsenio Lupin Y El Día Del Escrutinio Ningún Comerciante Ningún Banquero Ningún Cuadro Se Atrevió A Votar Por Él Recogió Solamente Los Votos De Los Electores Que No Tenían Ningún Tesoro Guardado Bajo Llave Los Cuales Eran Muy Pocos En Tan Hermosos Barrios Fue Derrotado Pero Contento Al Menos Pues Tiene Un Gran Sentido Del Humor Para Llegar A Las Provocaciones Verbales Queda Por Saber Si En La Vida Corriente Los No Iniciados Pueden Usar En Su Beneficio El Poder De La Palabra Para Atraer A La Suerte O Alejar A La Mala Suerte Debe Precisar Que El Problema Se Plantea Únicamente Para Los No Iniciados Ya Que Para Los Iniciados Los Resultados Que Obtienen Por Medio De La Voz A O No A Otras Prácticas No Pueden Ser Puestos En Duda Que Entendemos Por Iniciados Puede Responderse Sin que La Lista Sea Absolutamente exhaustiva Los Santos Los Exorcistas Los Brujos Los Ocultistas Adiestrados En Las Prácticas De Su Disciplina Los Especialistas En Técnicas De Orden Y Persuasión Por La Voz Y Todos Los Que Han Recibido Una Unción Sagrada Para Ser Más Claro Planteemos El Problema Al Nivel Más Humilde Al Nivel Del Señor Todo El Mundo Creo Porque Lo Sé Que La Maldición De Un Mago O La Bendición De Un Sacerdote Son Eficaces Producen Efecto Porque Son Lanzadas De Acuerdo Con Un Ritual Experimentado Refiriéndose A Ciertas Fuerzas Superiores Y Por La Voz De Un Intermediario O De Un Intercesor Autorizado Pero Si Fulano De Tal Quiere Traer El Favor Del Cielo Sobre La Cabeza De Un Ser Querido O Si Sutano Un Burgués Maldice A Su Hijo Hippie Las Palabras Que Ellos Pronuncien Tendrán Alguna Influencia Y Bueno Podemos Responder Con Certeza Que Si Tendrán Siempre Que Las Cuatro Condiciones Siguientes Se Cumplan Primero Es Necesario Que Aquel Que Arroja El Anatema O Da La Bendición Piense En Lo Que Dice Con Una Sinceridad Total Sin Ninguna Restricción Mental Si Le Grito A Un Importuno Una Maldición De Más Está Decir Que Aquel No Corre El Riesgo De Que Se Cumpla Del Mismo Modo El Amigo Al Que Deseo Buen Viaje No Poder Evitar El Accidente O El Cansancio Del Camino Segundo Segundo Es Necesario Que Las Palabras Empleadas Para Maldecir O Para Bendecir Sean Las Más Cargadas Tradicionalmente De Un Sentido Fuerte Y Sean Pronunciadas Con La Solemnidad Conveniente Lo Que Quiere Decir Que No Se Debe Temerse Ni El Ridículo Ni El Énfasis Si Se Quiere Ser Eficaz Tercero Es Necesario Que El Decorado Y El Clima Sean Creados En Función De La Escena Que Se Representa No Olvidemos Nunca Que Maldición O Bendición Es Siempre Teatro Y Forzosamente Del Mejor Cuarto Es Necesario Finalmente Que El Que Reciba La Palabra No Este Protegido Por Una Armadura De Ironía O De Escepticismo El Drama Heroico Se Convierte Fácilmente En Bodefile Si El Público No Es Respetuoso De Las Convenciones Y Rechaza La Ilusión Recordemos Aquella Tragedia De Voltaire Una De Las Menos Malas Sin Sin Embargo Que Cayó Desde La Primera Escena Cuando El Héroe El Señor De Kousi Se Encontró Con Uno De Sus Amigos Que Lo Abordó Con Estas Palabras ¿Cómo Estás Kousi? Y Un Espectador Jocoso Se Levantó En La Platea Y Contestó Kousi Coca Traducido Significa Así Asá Risas Locas Tumulto Fue Imposible Terminar La Representación Esto Pasa También En La Vida Corriente La Palabra Mejor Templada Pierde Su Eficacia En Un Público Incrédulo O Alborotado Hecha En Las Reservas Correspondientes Y Una Vez Cumplidas Estas Condiciones El Señor Todo El Mundo Puede Darse El Lujo De Conseguir Excelentes Provocaciones Verbales A veces El Verbo No es más que un accesorio de conjuración, una música de acompañamiento. Sirve para fijar la atención de la víctima sobre un ruido mientras que el arma silenciosa dispara. A veces sirve para dormirse, para anestesiar la vigilia. Como una canción de cuna, conduce a un bienestar neutro que vuelve al individuo más receptivo, dispuesto a recoger tanto las órdenes de la dicha como los estallidos de la revelación. Es principalmente el caso de la frase sagrada que repiten incansablemente los monjes budistas. Recordemos esta frase. Puede llevarnos al estado de gracia si la repetimos con una monotonía obstinada. Es un lazo para la suerte que funciona muy bien y es de fácil empleo para todos. La vibración producida por la sílaba OM es considerada como el símbolo de la perfección. Al recuperarla nos ponemos en armonía con el concierto universal. Se la suprime devolviéndole su tono. Hay muchos casos en los que se verifica que es la palabra pronunciada en voz alta y no la cosa que se nombra lo que trae desgracia. Por ejemplo, hay cuerdas a bordo de todos los barcos y en todos los teatros, pero el imprudente que a bordo o entre bastidores pronunciara en voz alta esas dos sílabas correría el riesgo de provocar una catástrofe. Otro consejo, no diga nunca, nunca, no tengo suerte. Atraerá sobre usted la desgracia, pues la fatalidad va a tomarle la palabra. Por oposición, hay que ubicar entre las supersticiones estúpidas la costumbre de decir la palabra de cambroni para atraer la suerte. En realidad, no es la palabra lo influyente, sino la cosa. Pisarla puede ser un buen presagio, pero nombrarla es solamente una grosería inútil. ¿Por qué la cosa y no la palabra? Me dirán. Porque cuando se tiene la desagradable suerte de poner el pie o la mano sobre un excremento, la ley de compensaciones juega entonces muy normalmente. Es necesario para restablecer el equilibrio universal sin el cual el mundo volvería al caos. Que la mala suerte inmerecida de haber sufrido la mancha se vea compensada por alguna suerte. Pero de aquí un problema que examinaremos más en detalle en otro capítulo. Las palabras mágicas. Si estudiamos el vocabulario de la suerte nos encontraremos inevitablemente con palabras mágicas que la tradición ha hecho pasar de generación en generación. Son interesantes porque salen del fondo de los tiempos con su polvo de misterio. Pero no tuve nunca la ocasión de verificar personalmente su eficacia. Pienso que se trata más bien de la voluntad del que habla más que de la virtud intrínseca del verbo. Simplemente como ejemplo, para diversión de los que querrían experimentarlas, aquí tenemos algunas. Para tener suerte en la caza, caza con Zeta. Para no perder la presa en el momento de encañonarla hay que invocar en voz alta a los tres reyes magos. Gaspar, Baltasar, Melchor. Si usted se encuentra implicado a pesar suyo en una riña o en una disputa violenta, conseguirá rápidamente ventajar al gritar la palabra mágica, Mirosh, que dejará estupefactos a sus adversarios. Mirosh. Para tener suerte en el juego, una suerte por lo demás muy particular, que permite conocer las cartas ocultas del contricante, muy útil en el póker. O tener la visión previa del número que va a salir, maravilloso para la ruleta. Basta, según parece, con invocar en voz alta el inteligible Ángel Uriel. Repitiendo tres veces, galate, galata, calín, cala. Si es víctima de un asalto y un gángster lo amenaza con una pistola, no se arriesgue sin antes exclamar, Pero no cuente conmigo para darle una traducción aproximada de este latín de cocina mágica. Para tener suerte en amor, hay también muchas recetas mágicas donde la palabra juega un papel fundamental. Retengo dos que considero encantadoras. Usted está enamorado de Francisca, que no corresponde a su amor. No desespere, vaya a pasear al campo y trate de encontrar en el fondo de una zanja la hierba llamada de los nueve caminos, cuyo nombre erudito es Concordia. Cuando la haya descubierto, corte unas brisnas mientras dice en alta voz. Te corto en nombre de Sheva, ¿para qué me sirvas para conseguir la amistad de Francisca? Cuando vuelva a encontrarse con su cruel amiga, debe deslizar subretisiamente la brisna de hierba en su bolsillo. Enseguida, ella lo amará. Es culpa de Sheva. ¿Quién es Sheva? No lo sé. Otro medio consiste en trenzar agujas de pino en forma de dos corazones entrelazados diciendo Mi corazón y tu corazón solo forman uno. Si tú lo aprisionas, mi llama retienes. Al llegar la noche, ponga discretamente las agujas de pino en el umbral de su bien amada. Si al salir de su casa a la mañana, ella pone el pie izquierdo sobre los corazones trenzados, lo amará en la semana. La mala suerte lo persigue. Usted cree estar en boca de los maldecientes. La magia tradicional le aconseja resistir mientras pronuncia en altavoz esta extraña oración. Persignándose en cada invocación. El destino obedece a la voz. Toda esta algarabía folclórica puede haber tenido sus virtudes en otras épocas, pero éstas se han embotado con el correr de los siglos. No sabemos cómo emplearlas, no sabemos cómo agotarlas antes de servirnos de ellas. En la actualidad, los medios de los que disponemos para atraer a la suerte son científicos o religiosos. Los primeros solo utilizan las palabras como ayudantes. Los segundos son plegarias que se encuentran en todos los misales romanos o en las tradiciones orales de las religiones animistas. Al rezar, es decir, al pedir de acuerdo con las formas convenientes, el hombre obliga a las cosas o a los acontecimientos a hacer lo que desea que sean. La voz, que es por excelencia el órgano de las órdenes, es necesaria para desencadenar ese mecanismo de transformación. El destino obedece mejor a la voz que a la razón, pues la razón es falseada por usura de las palabras, mientras que una palabra es siempre ante todo una vibración que compromete el proceso de una cierta fatalidad. Entre las plegarias más eficaces hay una que no se encuentra, según creo, en ningún libro, que es capaz, si se la pronuncia con la autoridad requerida, de favorecer el éxito de cualquier empresa. La he copiado de un libro de notas de una anciana dama provinciana, llamada por sus amigos Señora Suerte, que conocía suculentas recetas de felicidad. No vendía su ciencia, era una benévola consejera de la suerte. Con sus manos cubiertas por mitones, con sus dedos nudosos por el reumatismo, hay lado mejor que la parca centenares de destinos más dichosos de lo que habían sido previstos. Esta era su única distracción. En la actualidad, con ella muerta, indiscretos visitantes acuden todavía a su tumba a preguntar acerca del camino a seguir a la Señora Suerte. Para muchos inquietos y desdichados, este pequeño cementerio provinciano ha sido la encrucijada de sus destinos. En este cruce de caminos, un consejo venido del otro mundo los ha conducido a tomar el de la suerte. Todo lo que me queda de mi vieja amiga es una plegaria de poder y protección que pongo aquí para que mis lectores puedan servirse de ella. Plegaria de poder y protección Oh, bienhechores espíritus y servidores esclarecidos de la más alta potencia, acuda a ustedes, yo, la criatura más indigna. Os invoco y os imploro y pido vuestra asistencia y vuestro socorro en la ejecución de la obra que voy a emprender. Iluminadme con vuestra luz Encendadme con vuestra llama Secundadme en mi esfuerzo Sostenedme en mi debilidad Asistidme en el cumplimiento de mi difícil tarea Poned en mis manos el poder que vosotros tenéis en las vuestras para la más grande gloria del Todopoderoso, nuestro Señor y para la más grande dicha de los hombres, sus criaturas. Protegedme contra los maleficios del abismo y contra el soplo emponsoñado de las tinieblas inferiores y que vuestra fuerza sea conmigo como un anillo de fuego para protegerme de las entidades malignas de los tres mundos. Que así sea Que así sea Que así sea Amén Testigo de un milagro Sobre el poderío de la palabra quiero aportar un testimonio personal Es una historia vivida que pido permiso para contar como conclusión de este capítulo Hace mucho tiempo viajando por América del Sur me detuve un día en un pueblito perdido de Colombia El cura de ese pueblito había hecho sus estudios en el gran seminario de San Sulpicio en París Cuando supo que yo era francés acudió seguido por su BDL y se puso a cantar para honrarme La Marselleza acompañado por su guitarra Enseguida nos hicimos amigos Estaba muy contento de conversar en francés conmigo Al evocar sus recuerdos de seminario daba color y vida a los fantasmas parisienses de su juventud Para él San Sulpicio era la más hermosa de las iglesias del mundo Por pura malicia le opuse la opinión de Raúl Ponchón Odio las torres de San Sulpicio Cuando por casualidad las encuentro Orino contra ellas Estos versos sacrílegos desencadenaron su hilaridad Estaba tan encantado con ellos que se puso a cantarlos improvisando en su guitarra una música de acompañamiento Como íbamos a irnos y él me había hecho prometerle que iría a cenar al presbiterio Un campesino se acercó a nosotros Saludó al cura Luego tiró de la manga al Bedel Murmurando algunas palabras que yo no comprendí Padre Dijo el Bedel Dirigiéndose al sacerdote Joselito viene a buscarme para que diga los versos Estaré de vuelta para el Ángelus Lleva al señor francés contigo Respondió el cura Le divertirá verte Acepté el paseo sin dudar que este iba a permitirme asistir al más simple y más asombroso milagro Que nunca me hubiera sido posible ver Caminando tras Joselito que nos guiaba charlaba con el Bedel ¿Hay alguien enfermo en lo de Joselito? Pregunté ¿Necesitan de usted? ¡Oh, no! Vienen a buscarme para que haga caer los gusanos que se han metido en los pescados secos Solamente yo sé hacerlo Este servicio es bueno para todos Entonces voy a casa de uno, a casa de otros Tanto como me lo pidan El padre dice que es caridad ¿Usted saca los gusanos de los pescados? Pregunté ¿Asombrado? Sí Solamente yo conozco el secreto Me explicó que en la región todo el mundo se alimentaba de bocachicos Se trata de pequeños pescados que se hacen secar al sol y que constituyen de ese modo una preciosa reserva de alimentos para varios meses Desdichadamente si una mosca pone allí sus huevos los gusanos blancos pululan y los pescados se vuelven incomestibles Para esas pobres gentes es una catástrofe El único recurso es pedir la intervención del BDL que gracias a su secreto puede quitar los gusanos Pensaba que este fuerte hombre tenía un pase de manos especial para proceder a la operación o que conocería la receta de un desinfectante capaz de sanar los pescados luego de una simple pasada No dudaba que su poder consistía en la fórmula de un conjuro Cuando llegamos a la casa de Joselito vi efectivamente ante su choza un centenar de bocachicos que se secaban al sol Enhebrados por las agallas a un hilo de alambre tendido entre dos estacas Semejantes a una especie de blanco caviar repugnante Los racimos de gusanos estaban adheridos a los pescados El BDL los examinó, movió tristemente la cabeza y murmuró Seguro lo único que puede sacar esta porquería es el secreto Retrocedió algunos pasos y se recogió un momento Luego levantando la cabeza y mirando los pescados pronunció con fuerte voz las siguientes palabras Le conjuro animal inmundo Salga, salga, salga Creo, creo, creo Con el último creo los gusanos blancos se desprendían de los pescados cayendo al suelo de golpe como perdigones Yo lo vi El milagro se produjo ante mis ojos, ante la voz, ante la orden de un BDL analfabeto Sin ninguna ilusión ni truco posible Me acerqué a los pescados y verifiqué que se habían vuelto completamente sanos Ni un solo gusano había quedado adherido José Lito le agradeció como si se tratara de un servicio sin importancia Estupefacto por lo que acababa de ver Apenas estuve de vuelta Fui a ver al cura Su BDL es un hechicero, le dije Sin tocarlos hizo caer los gusanos de los pescados pronunciando una fórmula mágica El cura estalló en risas No hay nada de brujería en ello, exclamó Mi BDL es el más ingenuo de los hombres y el más piadoso de mis feligreses Lo que llama a su secreto lo aprendió de su padre, que lo aprendió del suyo y así hasta el paraíso terrenal La fórmula no tiene nada de mágica Es un simple conjuro seguido de un acto de fe Su eficacia proviene de la pureza de intenciones y de la fe del que la pronuncia Imite a mi BDL y usted tendrá los mismos poderes que él En todo caso, puede estar seguro, no hay nada de diabólico en todo esto Está escrito en el Evangelio que la fe puede mover montañas Qué hay de asombroso en que puede hacer caer los gusanos de los bocachicos No es tan difícil, ¿no? Más increíble todavía y sin embargo cierto, siguió el cura Mi BDL es capaz de cumplir con el mismo prodigio a la distancia sobre los animales Los campesinos de varios kilómetros a la redonda tienen la costumbre de venir a buscarlo Cuando sus vacas se arañan al frotarse contra los alambres de púa Y larvas blancas se alojan en las heridas Para curarlas, él pide solamente que le indiquen la dirección del horizonte Dónde se encuentran los animales heridos y con precisión el lugar de la herida en el cuerpo Entonces, solo resta pronunciar en altavoz su conjuro y su acto de fe Los mismos que habéis escuchado hace unos momentos Cuando los campesinos vuelven a sus casas, encuentran a las vacas curadas ¿Qué me dice, señor francés? No diré más que lo que Hanle dijo a su amigo Horacio Hay en el cielo y en la tierra más cosas de las que puede imaginar tu filosofía Así se concluye esta serie número 6 del audiolibro titulado La ley de la suerte Paz para todos Nosotros nos reencontraremos en una próxima oportunidad Para dar continuación a estos interesantes tópicos Y a esas cosillas curiosas Hasta pronto amigos Sean felices Y recuerden Hay que sonreírle a la vida Y la vida Les devolverá Esa fantástica Sonrisa Hasta la vista Bye Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil